Evangelion es una obra maestra, tanto la serie original como la película, siendo esta una continuación barra explicación de los dos últimos capítulos de la obra original. En el vídeo me voy a centrar en explicar este último fragmento y de por qué creo que es una verdadera joya. Me retomo al principio del penúltimo capítulo de la serie, el 25. Shinji está sufriendo por la pérdida de Kaworu, la única persona que le amaba incondicionalmente, y se encuentra en un monólogo interno debatiéndose por qué le asesinó, concluyendo con que lo hizo con el objetivo de que el resto lo aceptase, por el miedo de ser rechazado. Es gracioso el hecho de que en su cabeza es Asuka la que le está debatiendo todo esto, pues es a ella la que más le afecta el rechazo. Seguidamente, la serie nos pone en el punto de vista de Asuka, que se halla dentro de EVA-02 en posición fetal sufriendo de lo mismo que Shinji, con la ligera diferencia de que ésta busca el afecto que nunca ha tenido por parte de una figura materna. A continuación vamos con Rei y sus problemas de personalidad tras haber vivido tres vidas. Ésta comprende que es la que es debido a las relaciones y el tiempo pasado con otras personas, y acaba sacrificándose para iniciar la complementación humana, dirigida por Shinji, refiriéndome por complementación al proceso de unir todas las almas en una sola, destruyendo el campo ate. Con la complementación iniciada volvemos a centrarnos en Shinji, pues es quien tiene el papel de decidir lo que será del futuro de la humanidad. De vuelta en su mente, piensa en las otras protagonistas restantes. Primero en Misato, revelando su ansiedad frente a la soledad y la manipulación de los hombres para evitarla, y segundo Nasuka, que tras el suicidio de su madre busca afecto y aceptación, que no coincidió de ella en el resto. Como esto no se cumple, acaba optando por la individualidad, y desecha la opción de ser un único colectivo. Más adelante, en la película esto se verá reflejado al ser la primera en escapar de la complementación junto con Shinji, en la tan famosa última escena de The End of Angelion. Ahora pasamos al episodio 26. Este empieza con Shinji asegurando que no es necesario en el mundo y que nadie le quiere, planteándose si debe formar parte del colectivo creado por la complementación. Es en este punto en el que comienza de verdad el debate interno de Shinji si realmente acepta la individualidad, o por otro lado, desea permanecer como un único ser. También volvemos a ver surgir el dilema de si debe o no huir de lo que no le gusta, llegando hasta el punto de infravalorarse. Si huye, causará el rechazo de la gente, lo que le llevará a odiarse a sí mismo pensando que no tiene ningún valor y que todo el mundo le odia. Por esta única razón pilota a Leva, por reconocimiento y cariño, pero realmente no quiere hacerlo, porque le causa dolor. Después de una larga discusión, Shinji entiende que siendo un colectivo no puede aceptarse, que necesita más gente para definirse, para poder verse a sí mismo, porque tú no eres simplemente tú, sino también el reflejo que ves a través de los demás. Reconociendo la diferencia entre los demás y tú mismo construyes tu imagen. Con esto aprende a que la verdad no es fija y que no debe preocuparse por lo que diga la gente, que quien se odie a sí mismo no puede ser aceptado por los demás. Comprende que quiere ser el mismo, acaba con la complementación y se acepta. Y así acaba la serie de Neungénesis Evangelion. Ahora vamos a pasar a la película, The End of Evangelion. Para resumirlo brevemente, nos cuenta de un modo más visual lo que pasa antes, durante y después de la complementación humana. Más que una continuación, diría que es un final complementario. En la película, debido a que consiguieron presupuesto para su creación, cosa que le faltó a la obra original, tuvieron más tiempo para desarrollar las historias de algunos personajes. Como por ejemplo, Misato, que se la muestra como la protectora de Shinji, arrastrándole literalmente hasta la Eva mientras que Nerf está siendo asediada por el ejército. Aún así, esta sigue fiel a su idea de manipular a la gente para conseguir lo que ella desea, como deja claro en el momento de su muerte. Rei, por otro lado, muestra su rechazo hacia Gendo y le otorga el poder de la decisión a Shinji tras fusionarse con Lilith e iniciar la complementación. Por su parte, Gendo ve su sueño cumplido cuando se le aparece Yui y confiesa que abandonó a su hijo para no hacerle daño, demostrando que sufre exactamente lo mismo que él. Tiene miedo a que la relación con la gente le cause dolor del mismo modo que sufrió con la pérdida de su esposa. Asuka, que se encuentra dentro del Eva-02 en el fondo del mar, escucha la voz de su madre dándole coraje para vivir. Se da cuenta de que siempre ha estado a su lado observándola dentro del Eva y de la importancia del campo a T, siendo éste la muralla que divide una persona de la otra y lo que permite la individualidad. Por último, Shinji, tras descubrir que la instrumentalización es una mera huida del daño que puede causar estar vivo, se acepta y permite que cualquiera pueda regresar de ésta si tienen suficiente voluntad de vivir. Lo que lleva a la escena final, donde Shinji y Asuka son los primeros en volver, pues son los que más desean vivir y odian la idea del colectivo. Nada más verla, Shinji las triangula pensando que sigue en la complementación. Asuka la cariza en la mejilla, lo que le hace volver en sí, y darse cuenta de que es la realidad. Entonces Asuka pronuncia la infame frase que más dudas ha hecho surgir de la serie. Qué desagradable o qué asco, dependiendo de la traducción. El significado que yo le veo a esto es un desagrado causado a que Shinji es la única persona que ha vuelto con ella, la responsable de la instrumentalización y del ente colectivo, lo que le repugna. Pero esto no es más que mi interpretación, pues es Anno, el director de la obra, el que afirmó que el significado de esta serie es el que el espectador le quiera dar y lo que le hace buena. Lo vuelvo a afirmar, Evangelion es una obra maestra, y esto es así porque el autor ha puesto todo su corazón y sentimientos en ella. Se nota que Anno ha sufrido mucho de lo representado en la serie, por eso creo que realmente esto es así, y por lo que estoy enamorado de esta obra. Es conocido que Anno tuvo una época muy dura en su vida, donde entró en una grave depresión y se aisló. Por suerte, ahora tiene Evangelion, que le permitirá aceptarse a sí mismo, tener esperanza y ayudarla a quererse.